Muy buenas a todos asurianos y asurianas, veréis, este vídeo lo subo al canal porque gracias a un usuario llamado Daniel Assassins me preguntó cómo se activaba o cómo se pasaba la fase 2, que es lo que había que hacer, entonces bueno, me di cuenta de que no lo tenía puesto en el canal así que lo traigo para la gente que necesita la misma ayuda, ¿vale? Realmente con Julg la misión icónica de la fase 2 será cumplir dos objetivos, el primero, bueno, uno de ellos, por decirlo así, se puede hacer en cualquier orden será hacer 10.000 puntos de daño con la ira activada, es decir, con el botón R2 mientras pegamos ataques ligeros o ataques pesados y el siguiente objetivo será eliminar a 12 enemigos con ataques fuertes, con ataques pesados, ya pueden ser poderes, triángulo o, bueno, o en el caso de Xbox la Y, ¿vale? O sea, siempre ataques poderosos, ¿vale? Y nada, haciendo esto pasaremos a la fase 3, chao, chao, bacalao y suscríbete